... ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Bien! Si ¡Gracias! ¡ chilenocale con temperato! ¡Gracias! ¡Gracias, dale! ¿Muerena anti-piana, venga? Sí ¡Ad existen capas! ¡Gracias, dale, dale, dale! ¡Gracias, wh lounge! ¡Gracias! 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 Sí, el trípode está remando. El trípode está. Le falta así. Esto está duro. ¡Gracias! Bien, lo sea. ¡P fence igual! Un cigarro. ¿Y una para mí, la otra otra? ¡No, por puto! ¡Bien, bien, bien! ¡Este, éste, éste! ¡T piece islove, blu**! ¡Gracias! ¡Gracias, gruer編, repleto! ¡Vamos! 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 ¡Soy bien! ¡El Nolo! ¡El Nolo! ¿Soy bien para el pelo? No, ahí está. ¡Ayúdame con la dinámica! ¡Vamos más rápido arriba! ¡Sí, no! ¡No, no, 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 saluda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Viene el acel que está... ¡Solo! ¡Solo! ¿Qué pasó? ¡Vamos a la otra! ¿Pásame acá? ¿Eh? ¡Vámonos! 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 ¡No tengo fría en la cabeza! ¡No es para fría! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Arribe! ¡Vámonos! ¡Es bueno! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Pasamos el la campera ¿Qué querés? ¿Por qué gritas? Bueno, ahora sí Eso, lo vale eso ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, abrí y cerré la cantera. Yo me voy, no tiene sentido. Allá va. ¿Querés mi gorro o no? ¡Bien, Lolo! ¡Sigue así, perfecto! ¡Bien, Lolo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.